Bienvenidos a... PANDON MANGA Bueno, hoy les traemos la review por parte de... Panini Y gracias a nuestros amigos de... La Boca del Lobo Traemos los mangas que están viendo aquí en pantalla Así que bueno, sin más que decir, comenzamos Empezamos Empezamos con Pokémon, sacamos balsita del Panini Tenemos el título, T1-4, la saga de hielo Tenemos por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás un mini resumen Con el código barra y la página de Panini Abrimos, vamos a mostrar primero los laterales de la sobrecubierta Donde tenemos el índice y hielo de texto Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Lo dejamos ya por un costado Por la parte interna tenemos la misma imagen Con el título, T1-4, autor Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen Vamos a mostrar... Por la parte interna tenemos un mini resumen Y presentación de personajes El índice Recuerden que este tomo es de 13x18 Y tiene aproximadamente de 15 páginas Bueno, y acá vamos a tener justamente la historia de Pokémon Que todos más o menos conocemos Pero esta vez basada más fielmente En lo que sería la historia de los videojuegos Pasando por cada una de las sagas Por eso tienen los distintos nombres Y a su vez vamos a tener una historia mucho más cruda Realista y mucho más entretenida Realmente de lo que es el anime de Pokémon Y vemos los daños que pueden llegar a causar Tanto a personas como a Pokémon Así que nada, hace una historia mucho más cruda Realista y mucho más entretenida Realmente de lo que es el anime de Pokémon, ¿no? Vamos a llegar a lo que es el fin del tomo Tenemos unos detalles adicionales La página de legales y la página de cómo leerlo Continuamos con Given Sacamos bolsita de Panini Tenemos como siempre En un material especial El título número 8 Autor Loguito de Panini Por la parte del lomo Lo mismo es por la parte de atrás Un mini resumen Codo barro Página de Panini Y loguito de Panini Vamos a mostrar los laterales Y a mostrar la sobrevierta extremidad Vamos ya por el costado Por la parte interna Tenemos estos detalles Por la parte del lomo El título Torno número 8 Autor Loguito de Panini Y por la parte de atrás Estos otros detalles Abrimos Tenemos una hoja a color Presentación de personajes Se resumen de la historia hasta el momento El índice Recuerden que este tomo es de 13.48 Y tiene aproximadamente 260 páginas Bueno, acá vamos a tener a nuestro protagonista El llama Ritsuka Que justamente descubre que todo lo que antes le gustaba Ahora le parece monótono y aburrido Un día por casualidad se termina encontrando con Mahuyu Y tras escuchar su voz Este le termina diciendo que forme parte de su banda Así empieza una historia de amor alternativo Marcada por el misterio de una vieja guitarra Y el poder sanador del amor, la música y los amigos Así que bueno, que acompañen a estos jóvenes en su viaje Ahora que no te ocurre, ¿no? Llegando al final Terminamos la página de legales Seguimos con Hikaru ga Shinda Natsu Al nuevo me cuesta Tenemos el título Terminu 1 Autor Loguito de Panini Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Que continúa a la imagen Vamos a mostrarla Vamos a abrir Y justamente como todo Tomo número 1 Tenemos esta hermosa postal Que sin... Ah no, postal Bueno, en realidad es... No sé Claro, vendría a ser como una tarjeta con la imagen, ¿no? Porque es más grande de tamaño postal Pero sin postal en la parte de atrás Antes teníamos el calendario o el señalador Esta vez tenemos eso Bien Vamos a abrir Tenemos la misma imagen Puede estar en un papelito chiquito Como para que no se puede sacar Y que está enganchado, claro O sea... Del mismo papel que el resto de las hojas del manga, ¿no? Es medio plastificada, pero bueno Tenemos dos hojas a coloco en el índice del otro lado Este toma es del 13% Y tiene aproximadamente 180 páginas Bueno, acá vamos a tener la historia de dos muchachos El llama uno Hikaru y el otro Yoshiki Que son dos adolescentes Que viven básicamente en un pequeño pueblito rural Que está en Japón Y que fueron desde siempre amigos desde que eran muy niños Porque justamente tenían la misma edad Y eran básicamente los únicos de la misma edad así en el pueblo Si bien sus gustos y pasatiempos eran bastante diferentes Tenían una amistad muy estrecha, ¿no? El tema es que un día todo esto cambia cuando de repente Hikaru desaparece en el bosque Y ahí hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos unos detalles adicionales Y la página de legales con el alto lo está leyendo mal La verdad que me parece rarísimo lo de la mini postal ahí adentro, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que es muy curioso que venga así Primera vez que veo que vienen de esa manera Es una poca es una postal en realidad No, no, pero tiene la misma imagen que el otro El mismo, casi el mismo tamaño O sea, es un poquito más grande Atrás es exactamente igual No, no sé La verdad rarísimo Aparte chiquita Lo sumo ponemos al lado de toda la hoja Claro, el tamaño de la hoja sería lo más común Pero queda raro ahí por el portado Continuamos con Mujoku Tensei Sacamos bolsita de Panini Como cuesta Ahí está Y vamos con el título El tomo número 7 Autor Loguito de Panini Por la parte del lomo Ah, lo mismo Y por la parte de atrás Sumen y resumen Codo barra y página de Panini Vamos a mostrar las laterales de la sobrecubierta Y a mostrar la sobrecubierta extendida Igualmente el arte es hermoso Vamos por el costado Por la parte interna tenemos esta imagen Por la parte del lomo El título Autor Autor número 7 Lo que te Panini Por la parte del lomo Y por la parte del lomo Abrimos Tenemos una hoja a color con el índice Tenemos dos hojas a color Recuerden que este tomo es de 13x7 y tiene aproximadamente 164 páginas Bueno, y en este caso vamos a tener otro Isekai Acá nuestro protagonista básicamente es un hikikomori O sea, una persona que vive encerrada en su casa Y no quiere salirme y tener contacto con el mundo exterior Y un día su familia se termina cansando y lo echa a la calle En una de esas él termina arriesgando su vida para salvar a unos jóvenes de un accidente que estaban por tener Y ahí termina obteniendo la pantalla de Game Overload Vamos a decirlo así, ¿no? Resulta que llega a este nuevo mundo en el cual renace como un bebé Y él conserva todos los recuerdos de su vida anterior Pero dice, bueno listo, ya la estropeé una vez, no lo voy a hacer dos veces Y trata de hacer todo lo contrario a lo que hacía antes O sea, trata de aprovechar su vida al máximo Resulta que en esta nueva vida que él tiene Está en un mundo que es completamente lleno de magia Y resulta que él termina siendo muy talentoso con la magia en este mundo Así que nada, va a tratar de explotar al máximo y vivir su vida al máximo en este mundo lleno de fantasías La verdad que es una historia muy entretenida Llegando al fin del tomo, tenemos un regalo especial Unos detalles adicionales Y las páginas delegales con el alto lo estás leyendo mal Continuamos con Windbreaker Sacamos bolsita de Panini Tenemos el título número 3 Autor Logito Panini Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás un resumen de código y página de Panini Vamos a mostrar los laterales de la sobrecubierta Y a mostrar la sobrecubierta extendida Dejamos ya por un costado Por la parte interna tenemos la misma imagen Bueno, el título número 3 Autor Logito Panini Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás unos agradecimientos especiales Abrimos Tenemos el índice Recuerden que aquí estamos de 11,5 x 7 cm Y tiene aproximadamente 192 páginas Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Bueno, acá vamos a tener a nuestro protagonista Que justamente quiere entrar en una escuela Que básicamente está llena de pandilleros Pero resulta que él lo único que piensa Es envolverse en el más fuerte Y conquistar todo ese colegio Resulta que este grupo de pandilleros No son como él pensaba Sino que el pueblo los adora El pueblo donde están Porque justamente los protegen constantemente De amenazas externas Así que nada Él pensando que sí va a volver una persona odiada Por todo el mundo Termina volviéndose O sea, metiéndose en un grupo Donde todos los quieren básicamente Y ve que el hacerse duro No le servía de tanto Porque él lo único que quería Era que todos lo vieran bien Porque nuestro protagonista Resulta que tiene un aspecto Muy particular Desde que nació Que justamente la división Esa en el pelo que ven aquí Así que nada Va a estar en este colegio Lleno de peleas Acción, aventura Y la verdad que está muy buena la serie Una iria a Tokyo Revengers Llegando al fin del tomo Nos aclaren Continuarán en el siguiente Tenemos unos detalles adicionales Y la página de legales con el actor Están leyendo mal Bueno y llegamos a la parte Que ustedes tanto nos pedían Pero que sus besillos más odian Sobre todo al día de hoy Que todo aumenta Que es la parte de los precios ¿Y qué tenemos para esta semana? Empezamos con Pokémon 2100 Given 2300 Seguimos con el nuevo A2500 Lo mismo con Mujoku Y lo mismo con Windbreaker Así que bueno eso sería todo Por los reviews de esta semana Si les gustó denle un like Suscríbanse Y nos estamos viendo En la próxima review Chao, chao